ojete vale ya estamos persona y esas cosas a ver teníamos muchos vínculos que hacer porque aún quedan 21 días hasta porque le doy cabeza menús distintos cuando quiero ver el mapa de la ciudad tenemos 2 21 días todavía y esto no me acordaba me envió un mensaje sin giro así que hay que hacer eventos es domingo vale ya hemos visto eso bueno es saberlo compremos refrescos y luego vemos con quién quedamos pero realmente hoy no hay ninguna decisión que tomar porque hay que quedar con sin giro porque son eventos del grupo y esas cosas así que eso qué decisiones en mi juego de tomar decisiones hay alguien en la residencia por lo menos anda pues sí que raro los domingos no suele haber ni el tato pero lo importante en el próximo episodio de finis rangers federman r episodio 30 despiertan tres demonios dejado a mi amante y noticias creo que podemos ir a tartars probamos lo de siempre no iremos a fin de mes dime a qué opinión por dios qué opinión te merece sin gi ya sé la impresión que da pero no es mal tío si a veces es un gruñón pero aún así a lo que iba si no te es libre de ponerlo a trabajar en el equipo ya eso hice haré y tenemos que quedar hoy con él así que luego te cuento siempre parece oye hoy es 13 no había lo de la nevera no estaba disponible hoy siempre parece que con lo menos está divirtiendo verdad se pone como loco ya sea por la comida por un paseo ojalá mi vida fuera así de sencilla no lo es porque no quieres chiquillo y vale perfecto no sé cuántos me quedan de estos y cuando me acuerde lo recojo me suro algo que decir espero que estés llevando bien con aragaki sí ya me ha dicho de quedar ahora voy es un poco arisco pero en el fondo fue una persona darle una oportunidad pues vamos a ello así no pero primero los refrescos que le den al sin giro que es un sin giro siquiera no es el santuario donde quería ir gente nueva a tu es verdad los domingos debería quedar contigo sin giro realmente aunque no quede hoy con él debería poder quedar luego pero que le den seguro que no le pasa nada si no quedo mucho con él no puedo quitarme esas haciendas que me están siguiendo ah vosotros dos ahí hay alguien espera ese chico me suena el cambio de roles ha ocurrido ya me casi se ha perdido la oportunidad de hablar con ella tengo la impresión de que lo único que hago es seguirla a todas partes ¿qué hago? bueno ya volveremos con vosotros más adelante bueno es saber que seguís a lo vuestro nosotros a lo que habíamos venido no quiero ir al habitacente no me sé el mapa yo quería refrescos hemos tenido que tomar el tren para comprar estos refrescos pero merece la pena aparte también teníamos nuevos programas que ver en el ordenador ahora que lo pienso ahora que estoy haciendo la ruta de los refrescos chiquilla cuando pides un bol de ternera mediana mira a ver si te ponen un huevo crudo encima si te lo ponen justo en el medio del bol dicen que te vuelves más popular en el list y de nuevo chiquilla que yo creo que es un anuncio integrado vamos en la ciudad pero bueno le he preguntado a mi padre si puedo llevarme al gato a casa me ha respondido que a él no le importa pero depende de mi madre pero ya sé lo que va a decir ¿qué hago? pues no se lo digas y cuando eso dile que papá te ha dejado y ya está así el problema se lo busca tu padre y no tú qué pocas mañas tienes chiquillo pero bueno refrescos comprados ahora sí que podemos quedar con un Shinjiro y no sé qué estaba diciendo antes pero sería alguna tontería así que eso ¿cómo te va? siento haberte llamado tan de repente seguro que no tenía nada más que hacer verdad antes de hablar con este las misiones las hicimos y todo eso ¿verdad? Dios espero que sí tienes un momento quería comentarte una cosa bueno gracias no ha llevado mucho tiempo o vale entrégatelo tú o entrégalo tú ¿por qué me lo das a mí? ya bueno son anime polloces japoneses los personajes no parecen la edad que tienen si no sois amiguitos y eso de antes vale no me parece bien has hablado con Sanada que tiene que ver vale que aquí Hiko le dice todo lo que tiene que hacer pero aún así ok ups hazlo no preguntes no sé qué más que faltaba ya no sé por qué no creo que eso vaya a ocurrir no sé me gustaría ser expiado vamos a terminar la batalla este año no tengo razón para quedarse enrolado después de eso bueno bueno A ver, pedir ayuda. Tengo que darle un papel a Mitsuru. Tampoco es que... Quizá, pero no tanto como tú. ¿No confía tanto en mí como en ti o tú en mí? Bueno, callad y besaros. No sé. Sí, hemos conocido un tiempo mucho, pero a veces, estar demasiado cerca a alguien puede tener sus retos. No voy a negar a Shinji por volver a la escuela. Solo haz lo que piensas lo mejor. Debo dejarlo a ti. ¿Se han hecho casi nada de camino a la residencia? Siento que me ha subido la inteligencia. Por cierto, las estadísticas están subiditas. Solo falta literalmente la inteligencia. Y yo creo que la tengo más subida de cuando jugué yo por mi cuenta. Porque yo no fui a los recreativos. Porque eran muy caros. Y el dinero estaba mejor en el bolsillo. Así que yo creo que el intelecto incluso puede no faltarle demasiado. Y realmente el intelecto a nivel 6 no nos va a hacer falta hasta dentro de... Hasta noviembre en el juego. Pero bueno, centrémonos en lo importante que son las otras dos estadísticas que ya están subidas y posibles follis que es... Pero bueno. Vamos. Es durante el día. ¡Anda, hola! Eh... ¿Algo que hacer aquí? Joder, porque ahora estoy mintando en este menú todo el rato. ¿Algo que hacer en la residencia? Te voy a decir algo. De ti depende decir si encajo en tu plan de ataque. Oye, ¿plantamos algo nuevo? ¿Había que recoger las plantas o algo? Eh, sí, dime. Puedes eliminarme del grupo siempre que lo creas conveniente. No... Ni te rayes por mí. ¿Por qué, Shinjiro? ¿Por qué pensaba que eras el único que podrías estar a salvo del ni te rayes? Pero no. No se puede. El chiquillo quiere cocinar, aunque seguramente sea hacer café. ¿Por qué café? Me suelo quiere leer, pero creo que eso ya lo hicimos. ¿Necesitas ayuda? Eh, no. Me alegro de Caragaki se unirá a nosotros. La verdad es que nos ha felicitado mucho las cosas. Pero tampoco es plan de echar sobre el todo la carga, porque entonces nunca nos haremos más fuertes. Vaya, lo dices en serio. Si tú no peleas, fuca. Pues claro, te sorprende deberías aprender de su ejemplo. Con la verdad que nosotros somos mucho más poderosos. Es el momento perfecto para subir a Tartaro. Ya... no. Estoy de acuerdo, me gustaría aprovechar este impulso a ir a por todas luego. Aún queda mes, no tengáis prisa. Me alegro de un montón de Caragaki haya vuelto al equipo. A ver, es fuerte en el combate, pero... Saber... Saber que está de nuestro lado también me tranquiliza. Sí, estoy de acuerdo. Da un poco de miedo, pero en realidad es muy fuerte y amable. Ahora que está la Ganky, la mente es mucho más serio. Ahora que está Junpei, la mente es mucho más infantil. ¡Auch, eso ha dolido! ¡Ay! No sé ni qué responderte, vaya. Vale, contigo hicimos de verdad las... Joder, no, menú cor... ¡Dios! Tus dos cosas las hicimos ya. Te urgía. Sí, vale. Lo de leer y lo de cocinar está hecho perfecto. Dejarme colismear las plantas. Y por plantas quiero decir ir al retrate para que me diga qué opina de las plantas. El día 22, vale. Pues... ¿Podemos tomar café con el chiquillo? O realmente nada más, es domingo. ¿Seguro que nada más? Podríamos quedar con Mutatsu que nos sube. Pero el chiquillo definitivamente no hemos tomado todo el café con ellos. Siempre voy a priorizar al equipo ahora, así que... Dios, qué decisiones, ni qué decisiones. Me he informado sobre los granos de café. Ah, busca eso que te dije de los monos y las cabras y eso. No recuerdo si eran monos o cabras. Una de los dos. Me apetece probar lo que he aprendido. ¿Estás libre ahora? Bueno... Guay, me pondré a ello. Sí, llegará un momento en el que literalmente... ¿Dónde compraste las otras entonces? Pero bueno... Sí, llega un momento en este juego en el que por las noches literalmente no tienes nada que hacer. Supongo que nos pondremos a ver los programas del ordenador, esos que compramos en la tienda, que por fin los tenía. Aunque las estadísticas estén ya subidas, solo porque sí. Llega un momento que de verdad que no hay nada que hacer. Porque habrás hecho el vínculo de Mutatsu. Habrás hecho el vínculo de... Eh... Joder... De este de Tanaka. Y de los compañeros de clase. Entonces... Pero bueno, sí. Sigamos hablando de mierdecicas y granos. ¡Qué aburrido todo esto que me estás diciendo! Pero te ha salido de lujo. ¿Estás seguro? Se va a enfriar. Sí, también podríamos por la noche a lo mejor ir a las recreativas, pero a subir estadísticas de las personas. En lugar de subir vínculos. O sea, estadísticas del personaje. ¿Estadísticas sociales, copón? Calla, chiquillo, que se enfría el café. Pues échale azúcar, copón. No te hace falta ser tan así como eres. Café corriente y moliente. Tanta historia para eso. Aunque da PE, pero vale. Gracias por acompañarme. Puedes ir adelante. Voy a practicar un poco más para intentar obtener el hang de esto. Vamos a hacer más si nunca tengamos la oportunidad. Ya, chiquillo. A ver, la gente dice que disfruta del sabor del café y todo eso, pero vamos. Son esclavos de la cafeína. No les hagan ni puñetero caso. Son gente intentando autocomecerse a sí mismo. Tú sigue con tus Neo-Federman y con tus cosas. No me fastidies con los granos del café. Oye, por cierto, ¿crees que es una buenísima idea tomar el café justo antes de irse a acostar, chiquillo? ¿Cuántos años tienes? Tómate un Colacao, jodero. Un Squix y eso que se disuelve más fácil. Y ya está. Tanta historia, tanta historia. Oigo a la gente hablar. ¿Qué vamos a preparar en vuestra clase para el Festival Cultural Jazz? Sí, yo sé lo que vamos a preparar. Una casa encantada. Seguro que me toca hacer de fantasma. No me va a hacer tan mal. ¿Puedes limitarte a ponerte el disfraz? Yo tengo que hacer un espectáculo de magia. Pero resulta que se acerca un tifón de los gordos. ¿Vendrá la gente? Enseguida empieza el Festival Cultural. Enseguida, ¿cuándo? Ha sonado la primera campana. Porque acabo de recordar que puede que estos 21 días que quedan no sean tanto. O 20 días. Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Trata sobre la difícil situación de Nick. ¿Quién es Nick? La historia me recuerda a cuando conocí a mi marido. ¡Qué época tan salvaje! Estos profesores hablan nada más que de sí mismos, ¿eh? Al principio estábamos algo distantes. Pero después de pasar bastante tiempo juntos... Un día me di cuenta de repente que era mi media naranja. Eso se llama... Iba a decir síndrome de diógenes. No, ¿cómo se llama lo de cuando te capturan empiezas... Empiezan a caerte bien tus capturadores? Es síndrome de estocolmo. Ah, se me acaba de ocurrir una buena pregunta. Señor polleces, señor po... Señor... Ya que hemos cruzado miradas... Hombre, se supone que tengo que mirarte y tal. ¿A qué se refiere uno cuando habla de su media naranja? Su alma gemela, su rival, su mentor. Contestad vosotros que a mí me da la risa. Bueno... Pues uno que quiere mucho y tal. Sí, maravilloso Tu media naranja se considera tu alma gemela La persona con la que estás destinado a estar ¿Esto entra en el examen? Alguien a quien nunca quieres dejar Y atesorar siempre Creo que quien te hace sentir así Es tu alma gemela Algún día si conocéis a alguien que os haga sentir así Aceptar a vuestros sentimientos Y a vuestra media naranja con los brazos abiertos ¿Qué tardes? Volvamos a la lección Ah, quedamos clase aquí He respondido correctamente La gente me mira con respeto por esto de verdad Ok, vale Lo que tú digas, pero vamos, no podemos ser más encantadores ya Las claves se han terminado por hoy Robot Hazme una tostada Parece que todo el mundo tiene ganas de que llegue al festival Ya, hablando de eso Nunca he experimentado Un evento así, por lo que no me lo imagino Ni te lo vas a imaginar ¿Cómo va lo tuyo? Oye, festival es esta semana, ¿verdad? Eso dicen ¿Cuál es que ha estado ocupado pensando en Chidori? Tan ocupado pensando en Chidori Que se me ha pasado por completo Pues que le den Tengo preocupaciones suficientes Así que voy a escaquearme No estaría fuera de lo normal Pero por lo menos esta vez tienes un motivo Bueno, hablando de Fogis, ¿qué es? Ah Ah, tenía que darte la cosa esta, Misuru, ¿no? ¿Sabes algo de la vuelta de Baki? Supongo que sea mejor no haceros ilusiones Pero me gustaría saber cómo va la cosa Podríamos quedar para el bar del tema Espero que esto no requiera tiempo Pero tenía que darte el papel ajo Ahora lo hago Oye, tú hace mucho que no tienes nada nuevo que decir Le echo de menos tus conversaciones No me gustan las dos exclamaciones Que podría estar Fogisqueando por ahí Ah, aquí estás ¿Cómo ha ido? Ya digo, tu vínculo no empieza hasta noviembre No sé por qué tan tarde, pero, ea Eso es He entregado el formulario para prolongar la ausencia Vale, eso pensaba Es muy cabezota, eso no lo puedo negar Pero es decisión suya, así que no podemos hacer nada más Perdona por hacerte ir de aquí para allá Pero gracias a ti creo que puedo zanjar este asunto Agradezco tu ayuda Sin problema Dime qué ocurre Pues ocurre que no quiere volver al instituto Ah, bueno, no sabemos por qué Vale, ok Todo guay Después de todo lo que has hecho supongo que te debo una explicación No te la he pedido, pero Pero aquí no Vamos a la hora de consejo estudiantil a pasar el rato No me hagas pasar el rato Te aseguro que no nos llevará mucho tiempo Eso lo dicen todos Como que en secundaria Sigues en secundaria El equipo antiguo así como más de chiquillos Ya, si trabajabais bien como equipo ¿Por qué no pasaste nunca de los primeros pisos? Bueno, claro que si lo piensas técnicamente Si no luchasteis contra las sombras grandes Nunca se os abriría el resto de Tartarus Aún así, hacer una torre humana para subir Creo que sigue siendo razonable como idea Eh, no me lo imagino Bueno, me lo acabo de imaginar antes Lo que habría dado por verlo Pues eso Oye, sí ¿Y por qué lo de que no quería El instituto y eso? Para lo que me has venido a decir ¿Vives en el pasado? ¿Por qué es tan crucial que asista? Hombre, porque estás un poco cuadrícula Y el currículo, el currículo, el currículo ¿Sabes? Pero eso es más cosa suya que... Oh? Vaya sorpresa, me lo imagino. Oye, ¿esta música no es la del final del juego? ¿La han metido aquí? Me acabo de dar cuenta. No me has contado realmente por qué no quiere él volver y todo eso, pero vamos. Sería un poco spoiler. Eventualmente, obviamente, nos lo va a contar, pero qué manía de hacerse los interesantes. Parece que Mitsubishi nada esperaba que Agaragaki volviera al instituto. ¿Entrego esto o no? Tengo que pensarlo bien. ¿Entrego yo? ¿No tiene que entregarlo ella? Pero a ver, nada. A ver el qué. Lo malo es que no sé qué está pensando el protagonista ahora mismo. A ver un momento. Ah, que volvamos a hablar con Shinjiro, a lo mejor. He llevado el formulario de ausencia a la aula del Consejo Estudiantil. Debería buscar a Agaragaki y convencerlo para que el recapacite y tal. Por lo menos no ha pasado el tiempo. Sin embargo... Me temo que sí que va a pasar el tiempo. ¿Qué te cuentas, tío, que solamente se dedica a estar delante del cine? Que suponemos que va al cine, pero nunca te he visto dentro. Las palomitas son esenciales para una peli, pero no suelo comerlas. ¿Qué cojón? ¿Cuándo como no puedo centrarme en la peli? Supongo que hay gente que es incapaz de concentrarse cuando tiene hambre. Eso es, que necesitas el espíritu del cine filó. Mi pasión por el cine supera cualquier hambre. ¿En serio? Ya. Vale. Bien por ti, supongo. A ver, Shinjiro. No sé qué te tenía de qué decir, pero... Pues eso. Debería hablar del formulario, pues otra cosa. Bueno, sí tengo que hacer otra cosa. Podría estar quedando con la gente y tal, pero bueno. Vínculos sociales, que me lo dijo el tío de la nariz larga. Pero aquí estamos, oye. ¿Quieres hablarme de algo? Eso... Vamos a otra parte. ¿Tienes hambre? A ver, se lo he entregado a mi sur, pero... No lo he entregado. Tienes que recapacitar. Ya, pero ¿por qué? Continúa, pero bueno. ¿Y eso? ¿No se puede hacer nada? A ver, tú estás tomando los medicamentos porque quieres suprimir a tu persona, pero... ¿Mitsuru no dijo algo de que la gente de Estrega y nosotros éramos distintos? ¿En plan de que si tú dejas de tomar los medicamentos no deberías estar bien? ¿Ya que sí que controlas a tu persona o algo así? Bueno, no sé, pero ¿y eso? Claro, con esa actitud... Literalmente vivimos en un mundo en el que los deseos se hacen realidad. Si estás nada más que así todo el rato, no me extraña que luego... No olvides tu promesa. Debes cumplir tu palabra. ¿Esto es un poco lo mismo? Vamos a decir... No olvides tu promesa, por lo menos hacemos referencia a lo que ha dicho antes Mitsuru. No olvides tu promesa. No olvides tu promesa. No olvides tu promesa. Pero, ¿sabes? No, no olvides. Eso no es tan malo. Es más refrescante que tener que tener que mantener a alguien que se sienta quieta porque están os preocupados de mi sentimientos. Eso es por eso que dependen de ti tan mucho. Haki y Kirijo están luchando con mucho más confianza que tuvimos hace dos años. Sí. Esa era mi intención. Ya no, pero no con Amada. Pensaba pasar el tiempo hoy. Sí. Yo todavía voy a hacer lo que puedo para ayudar. Pero después de eso... Estoy contando con ti. Voy a seguir con esto. Sí. Debería haber sido la persona que le enviara. Desculpe que lo puse en ti. Puedes ir fuera. Estoy pagando hoy. Gracias. El dinero está en el cálculo. Gracias. Ahora que aquí y yo hemos vuelto sin media palabra a la residencia. Sin mediar palabra. Vaya que más da. En la confianza... Ah, coraje. Tampoco me hace falta, pero gracias. Buen chico. Buen chico. Uh, quiere ver la tele. Creo que me faltaba un capítulo por ver con el perro. ¿Qué haces aquí? Ya hemos acabado con nueve sombras. Lo que significa que solo quedan tres. ¡Qué maravilla! Estamos muy cerca del final. Seguida, sí. Robot. Estrangula. Vale. Me suelo... Ah, esto no lo he visto. El tayaki ha desaparecido. Han colocado una nota en el lugar donde dejé el tayaki. Para poder hacerlo. Lo siento, me he comido el tayaki. Pensaba que era para mí. Dos posibilidades. O bien es... El de los pelos... O es Junpei. Ah, es sanada. Toma esto, cambio. Es sanada. Megaproteína. Si es que cada loco con su tema, de verdad. Pues nada. El siguiente día... Veintiséis. Y el veintitrés. Me parece que eran las verduras. O el veintidós. Vale. Sinjiro quiere cuidar las plantas. El perro quiere ver la tele. Y Junpei quiere mirar algún cómic o alguna cosa de esas. Creo que puedo hacer los tres. Creo que no he terminado ninguna de estas tres opciones. Así que mirad decisiones por una vez. ¿Qué queréis? Bueno, excepto Misuro. Misuro sí que hizo lo suyo. Perro... Akihiko... O... O sea, perro, Sinjiro o Junpei. ¿Koromaru? ¡Eh! Sí que vimos ya toda la tele. Pensaba que me faltaba una vez. Vale, ok. Pues nada. Koromaru ya ha visto la tele. Lo siento, pero no. Eh... Junpei y Sinjiro. Sinjiro obviamente no lo hemos hecho porque acaba de llegar al equipo prácticamente. Junpei, contigo leímos los cómics ya o no? Manga de béisbol, tal, tal, tal. El manga de béisbol sí que me falta por leer. Vale, espérate. Eh... Béisbol o plantas. Esos sí que no están terminados. Pero el coraje ya está a tope. Y eso da igual. Si es por quedar con los compañeros que suben sus habilidades en el combate. Aparte los eventos son nuevos. Las estadísticas dan igual. Las estadísticas ya han subido al máximo y la que falta va a subir en breves. Antes de lo debido. O sea que... Eso da igual. Es un extra. O sea, Sinjiro. Oye, tienes tiempo que ir a las plantas de la azotea. Si cuidamos las plantas, etc. Y... Es su tercera vez. Tú también vienes, ¿no? Claro. Muy bien, vamos. Hoy va de Sinjiro la cosa. A ver, son espinacas. Tampoco pidan milagros, pero vale. Eso de que sabrán mejor. Por favor. Entendido. Qué desperdicio. Qué fastidio. No sé lo que has dicho, pero vale. Es nuestro sustento. Recordaremos estos momentos con cariño. Estás plantando acelgas. Tampoco es que... En tres maceteros. Calla y come. Joder, Sinjiro, macho. A ver si... Dejamos el tema. Cuidado, las plantas han servido a Aragaki para darse cuenta de una cosa. Así que ahora... Autovigorización. ¡Uh! Autotarukaja, básicamente. No, pero es que... Autotarukaja y autorrakukaja a la vez. Aumenta temporalmente tu ataque y defensa al empezar el combate. Sea auto-cheta. Es casi... ¿Cómo se llamaba cuando te daban las tres estadísticas a la vez? Subidón, ¿no? O algo así. Prácticamente. Eso, al principio de todos los combates. Pues nada, chetos. He regado las plantas con a Sinjiro. Ya no. Lo siento, has llegado al nivel 3. Estás muerto para mí. Excepto en lo que viene siendo cocinar. Cocinar todavía hay que hacerlo. Pero las plantas ya no se riegan. Además, la época de lluvias llegará enseguida. Eh, oye, pues... Solo quedan tres sombras. Y para que aparezca la siguiente, solo tres semanas. Solo tres semanas más. Aún queda mucho tiempo. A ver si dedicamos una semana a dormir o algo de eso. Para que el tiempo pase más rápido. En mi opinión, preferiría ir a por las tres a la vez para ahorrarnos la molestia. Es buena idea. No los subestimes. Nah, las tres sombras que quedan no son gran cosa. Ahora... Ya veremos. Seguro que no ocurre nada de inesperado cuando hagamos eso. Eh, buena idea. Por todas. Aunque no sea tan interesante si nos pudiéramos liberar de ellas así como si nada. Ya que las somos más, debería ser más fácil derrotarlas. Si solamente luchamos cuatro a la vez. Todavía no sé por qué, pero vale. Estoy impaciente porque llega la siguiente luna llena. Podemos follir que ya no contigo. No, justo. Y por lo menos una no está. El festival es un... Cultura es un rollo, ¿no crees? Tú calla, no sabes de lo que hablas. Quiero decir, siempre está esa persona que se flipa demasiado, acaba involucrando a todo el mundo. Bueno, yo no soy ese tipo de persona. Vale. ¿Con quién...? ¿Será posible? Qué curioso. A ver si lo adivino el perro. A veces te llevan muy bien con Koromaru, ¿verdad? Me pregunto qué hace en la entrada de la residencia. Por favor, pregúntaloslo cuando lo veas. Pepepe, pero el follisque... Me habían prometido follisque para que hemos subido las estadísticas. Si no... ¿Dónde está mi follisque? Semana de vínculos sin vínculos. A ver, perro, ¿qué tripa se te ha roto ahora? Pasa un rato con Koromaru porque es bonito, ¿que si no? No porque yo quiera. Efecto por el trajecito. ¿El perro puede comer takoyaki? No sé, cosas pueden comer o no. Los perros tienen luego muchas alergias raras. La mujer ha dejado el takoyaki y se ha alejado. Es el perro callejero que perseguía aquel chico el otro día. No es perro callejero, tiene collar. Parece que le pasa algo. Y si lo compartimos, lo ahuyentamos, se nota que tiene hambre. De nuevo, problema suyo, no nuestro. Aparte, tiene collar. ¿Dónde está tu dueño? Eh, comparte, pero comparte el tuyo. Yo el mío me lo he terminado ya. Oye, perro, ¿quieres un poco de chocolate? ¿Eh? Ahora que me doy cuenta lleva collar a buenas horas. Buscamos al dueño. Hablemos con el agente Kurosawa. Sí, echo de menos la auténtica voz de Akihiko. Vayamos a hablar con Akihiko. Pero el de verdad. He decidido llevar al perro a la comisaría. Algún crimen habrá cometido. Eh, no parece que nadie ha reportado de lo perdido. Entonces, ¿estás ayudando a los perros ahora, también? ¿No se espalda a los perros? ¿No se espalda a los perros? ¿Eh? Seguí ahora, Kurosawa. No lo has cambiado, ¿no? Siempre ha sentido la necesidad de ser el perro de la ciudad. Tal vez se ha sacado de la preciosa. Y ahora que está con ti, Él es más digno que nunca, ¿no? De todas formas, espalda un minuto. Gracias a Akihiko. No respuesta. Hola, este es el oficiero Kurosawa de la policía de Tatsumi East. Bueno, fue escrito en la cola. Sí, nadie ha respondido, así que te llamé al lugar. Sí, eso es cierto. Un perro de mediano. Lo veo. Bien, entonces, nos vemos. Vaya. Están bien. Pues hombre, si tiene apatía. ¿Y qué va a pasar con el perro? Puntos suspensivos. Sí, ya, sí. Depende de nosotros para que se le pase lo de la apatía al dueño. Se puede esperar. Hasta la siguiente sombra grande, por lo menos, es imposible. ¿Y el perro? ¿Y el perro? Los perros no tienen la opción de la calle. ¿Hm? 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 Gracias, Akihiko. Mira todas las frases que has tenido. ¿Cómo es que no te han cogido para el personaje? Gormaro parece triste. ¿Estará pensando en ese perro o en la gente afectada? Somos los únicos que podemos cambiar esta situación. Acabemos con las sombras. Hagamos todo lo que podamos. Y una de esas cosas es importante es dejar de quedar contigo, perro, un momento. A ver si puedo quedar con el resto de compañeras. Del equipo. Es... Por los combates y eso. No por otra cosa. Siento una gran determinación por parte de Koromaru. Y me da coraje. Buen chico. Ahora, Koromaru, no sabrás ecuaciones cuadráticas o algo que me puedas enseñar, ¿verdad? Porque me falta inteligencia. Koromaru y yo hemos vuelto juntos a la residencia. No me acuerdo que pedí, pero gracias. Parece que ha llegado el producto. Anda. Un chaleco de emergencia. ¿Y qué tal es? El chaleco es para mí. ¿A qué tal el día? He oído que Chidori está empezando a abrirse un poco. Sin embargo, hablar de personas aún la incomoda así. Imagino que eso continuará dentro de poco, el evento ese con Chidori. Hay que darle tiempo. No pasa nada. Aún tenemos tres hombres de las que preocuparnos. Así que concentrémonos en eso. Lamentarán haber venido a este mundo. Ok. Mucha gente quiere hacer muchas cosas. Pero yo... ¿Qué tal es esa chaqueta? Pues no está mal para mí. Vale. ¿Tostadora? Um... Arragaki solía frecuentarlas afuera de la estación de la isla de Puerto. El único motivo por el que sigue vivo es gracias a sus conocimientos de supervivencia y defensa. Esas habilidades lo convierten en un aliado de valor en combate. Es posible que tengamos que cancelar el festival por el tifón. Vaya por dios. Ojalá hubieran cambiado este evento en la remasterización. Quería ver el festival. Es una pena. Como presidente del consejo estudiantil he invertido mucho tiempo en organizarlo. Espero que podamos llevarlo a cabo, pero... Supongo que solo nos queda confiar en la providencia ya. No, no cuentes con ello. Nos quedan tres sombras, ¿verdad? Lo has dicho hoy ya no sé cuántas veces a Kijiko. Por dios. Uf, solo de pensarlo me pongo tenso. Tal vez debería entrenar un poco más. Hablando de televisión. Nada. Ok. Tú quieres ver la tele, pero a lo mejor contigo ya terminamos. Tengo que comprobar esas cosas. ¿A Kijiko quiere cocinar? Sí, Chidori va a necesitar algo de tiempo para tranquilizarse. Así que le voy a dar espacio antes de que... ...de siquiera pensar en ir en serio. Y nada de atajos, por supuesto. Ya sé que será difícil, pero no importa. Vale la pena si es por ella. Ok, Junpei. Por lo menos... Ahora tienes un monotema, pero por lo menos es más que antes. Vale, esto de la residencia es que quiere quedar la gente. Y esto es quedar con Tanaka. Que debería hacerlo, pero... Creo que... ¿Puedo pedirte un favor? Tiene que ver con Amado. Últimamente vive encerrado en su habitación y por la noche se oyen ruidos. Ya. Tal vez llama antes de entrar. Puedes ir a verlo, parece que allí te respeta mucho. Quería cocinar con Shinjiro, pero... Ok, evento del chiquillo. Por amor de Dios. Ken, baja la voz. Tanto no puede ser como pa' que... Tengas que... ¿Sabes? Alzar la voz... Así. Parece que está haciendo algo en su habitación. Debería pasar la telecoma... Espera un momento, dejadme oírlo otra vez. Ya, o sea... Se puede quererse uno mucho a sí mismo, pero... Tanto como pa' que ésta sea la... Reacción. Como los monos. Pasad un rato con él. Ah, ¿a quién anda? Sí, no. No voy a gesticular eso. ¿Interrumpo algo? Me han pedido que te pregunte cómo estás. He oído un ruido. Yo y todos, creo. Creo que ha llegado la hora de que hablemos de... Asfixiación autoerótica, o como se llame. Sí. Sí. Dejarlo. No estabas limpiando. ¿Por qué está la ropa en el suelo? No puedes buscarlo por internet. Hay cosas que uno debe aprender por su cuenta. ¿Qué tiene que ver el hámster con lo que estamos hablando, por cierto? Yo creo que ese hámster está disecado. ¿No mueve las patas? A ver, deja de juntarte con Shinjiro. Pero de verdad, deja de juntarte con Shinjiro. Eso no va a pasar. Puede que sea difícil. ¿Por qué yo? ¿Por qué estamos hablando de hámsters? ¿Dónde te has metido ese hámster? Eso no va a pasar. Fue lo mismo con mi mamá. Todo se ha ocurrido de repente. Así que, por favor. Puedo darme un poco de algo como gracias. Te daré toda mi permiso. Y el resto de mi dinero nuevo. Y te daré todos los cómics aquí, plus lo que más quieras. Hipotéticamente hablando... Si quieres darme cosas... ¿Quién soy yo para rechazar dinero gratis? No creo que sea mucho dinero, pero... ¿Tú paga? ¿Qué paga? ¿Quién te administra los dineros una vez que te has quedado sin madre y supongo que sin padre también? Eh, hipotéticamente hablando... Ya, sigo pensando que el háster se está disecado, pero... ¿Cómo se llama? ¡Qué mono! El problema es que ahora jugamos en dispositivos con alta resolución. O sea, cosas como esas ya no dan el pego. El hámster ese sin movilidad ninguna. Es que la se llama hamburguesa, el hámster. ¡Qué nombre más chulo! ¿Es tu comida favorita? ¡Qué rico! No sean las del Wild Duck, ¿verdad? Ahora entiendo por qué está... Como acartonado ese hámster. Y... Mira, al final vamos a volver al tema del por qué hemos entrado aquí, ¿sabes? Hablando del Wild Duck y hamburguesas... No habrá sido el Wild Duck últimamente, ¿no? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Parte! ¡Qué rico! ¡Sí! Porque tienes que tomarte algunos descansos E hidratarte bien Si no a lo mejor te va a dar un algo Porque somos un equipo Porque sé lo que se siente Por nada en especial De hecho de eso estábamos hablando Pero no me dejan continuar Con los vínculos con Las compañeras Pero bueno Que no te salgan ampollas en las manos Chiquillo Así que estate tranquilo Un rato No he dicho eso pero Oh mierda La conversación ha llegado a esto Después de He salido del paseo silencioso Y he vuelto a mi habitación Me ha aumentado el coraje Oigo a la gente hablar ¿Qué te has enterado? Yukari te que vas a vestir Sirvienta para el festival cultural No me digas La suerte no sonríe El club de tiro con alcohol Organiza una cafetería de sirvientas Y ella le ha tocado comerse el marrón Yo he oído que no está entusiasmada Así que tenemos que ir a apoyarla Yukari es la comidilla del pueblo Del pueblo Parece que va a vestirse de sirvienta Para el festival cultural Nosotros la hemos vestido de cosas peores El Tartarus Ha sonado la primera campana Aunque sí Lo de los cafés de sirvientas Eso en Japón Es un poco Un poco así Las claves han terminado por hoy He oído que yo quería trabajar En la cafetería de sirvientas Durante el festival Desconozco el concepto Sin embargo Parece que los alumnos Están sumamente entusiasmados Por verse uno boniforme Blablablabla El concepto de sirvientas No debería ser muy desconocido Para ti Aigis Eres un robot Robot técnicamente No nos han contado Además en este juego Posiblemente O en alguno de la saga Que la palabra robot Venía derivada De la palabra esclavo O algo así Originalmente O es eso Pero sí No sé La obsesión de los japoneses Con La servidumbre De la mujer Es un poco Un poco así ¿Y tú qué? Oye He oído que el club Tiro con Oco Para organizar Una cafetería de sirvientas Para el festival Eh, sí ¿Crees que Yuka se pondrá El traje? ¿Cómo es camarera y eso? Ah, no me lo imagino Vestida de sirvienta Ya te lo imaginarás Hablando de eso Podemos quedar O En principio No veo nada sospechoso ¿Me van a dejar quedar Con quien yo quiera quedar? Qué concepto Vale, opciones Podemos quedar Con el Segundo Chandalman Con La chiquilla Con el de la luna Que no creo que lo hagamos O El bebé creo que estaba A nivel 9 O sea que no Hidetoshi Hidetoshi no es el repeinao ¿A qué nivel está el repeinao? Hace mucho que no quedamos Con el repeinao Yukari Quiere quedar Pero no va a subir Porque es un nivel 1 Podemos hacer el nivel 1 De Yukari O podemos hacer el medicastro O la mulata Si no recuerdo mal Los nombres De la gente Personas Tengo amantes Lo cual es bueno Creo que me falta Fuerza Ah no Fuerza tengo No está chandalman original Empecemos con el nivel 1 de Yukari Así hablamos de las cosas De las sirvientas Y tal Ah polleces Podemos hablar un momento En privado Parece que ahora tenemos Encanto Por fin Así que Follisque Bueno A la azotea ¿Qué haces? Porque quería hablar contigo Muy bien Vamos No sé de qué estás diciendo Pero sí No la verdad ¿Cómo es que está el cielo tan rosa? Uh Dilo No me acuerdo ¿Qué dijo? Si te alivia Eres la más Normal Entre comillas De los miembros del grupo Y en general En el persona Y tal Tal vez demasiado Pero no tener padres En estas cosas Es normal Yukari se está abriendo conmigo Ups Parece que Vínculos Y cosas Pues eso Los amantes He decidido volver a la residencia Pero bueno Sí Es el nivel 1 En el nivel 1 No pasa nada Pero Ahora sí Estamos trabajando en ello Hola de nuevo Son imaginaciones mías O los perdidos Están proliferando Más rápido de lo normal Se quedan dos semanas Para la próxima luna llena Porque Deberíamos centrarnos En los objetivos Que podamos cumplir Nos encargaremos De esta sombra De forma rápida Y eficaz Hablando de objetivos Las misiones Están todas hechas ¿No? Porque me han tenido Que dar nuevas misiones Al haber activado Nuevos pisos Esto es sacar a pasear Al perro Vale Eso no es Técnicamente vínculo Adivina qué Tengo que llevar un traje De sirvienta Esto es una locura Pues haberte negado Lo siento ¿Qué más da? Yo quiero que te lo pongas De hecho Existe la posibilidad Aunque no te creas Que me acuerdo seguro Que eventualmente Podamos obligarte A que te lo pongas En Tartarus Tú póntelo ¿Qué? ¿Te gustan ese tipo de cosas? La verdad es que no Pero Ah, no sabía que eras así De nuevo En Tartarus Te hemos hecho llevar Cosas peores en Tartarus Pero aún así Veamos qué echan en la tele Nada, joder Últimamente La programación es una mierda ¿Dónde están mis referencias? Siempre lo miro Pero últimamente nada Junpei se preocupa mucho Por Chidori Hasta ahora Solo le había visto Haciendo el tonto Pero parece que es todo Un caballero Enseguida empieza El festival No me lo recuerde Chiquillo Aunque he oído Que lo mismo pasa Un tibón Espero que te lo pases bien Si no lo cancelan El número perdido Se aumenta cada luna llena Es incesante Pero Espero Que descubramos algo Estigo subiendo A la torre tártaro Contigo ya hicimos Proteínas Y tal Festival cultural Se me había olvidado Que existía No me importa Esa mierda Ni va a hacer falta Que te preocupes Mucho por ello Tal y como están Las cosas robot No sé si hemos leído No sé si hemos leído o no Pero creo que es la única opción Que tenemos ¿Verdad? Así que Ahora es tu momento A ver si hemos leído O no contigo ya Respecto a la novela Yakuza Es que del que hablamos Anteriormente He conseguido aquí La saga completa En la biblioteca Según mis datos Esto completa El requisito necesario Para la actividad Conocida como Maratón de lectura Ok Me da encanto Por algún motivo Si tienes tiempo libre Te gustaría participar En esta actividad Puede que solamente Sea la segunda vez No me ha dicho Que vaya a adquirir Habilidades Pues tírale Entonces Se me habitaciono Por el libro Espera mientras vuelvo Por favor ¿Qué? ¿Estás hablando del libro? ¿O estás hablando de ti misma? ¿A quién le has pegado En el instituto? Ah, no Que estabas leyendo el libro En casa Y alguien te lo comentó Pensaba que le había Zurrado a alguien Me lo perdió No hicieron corro Ni nada Un estudiante normal No le des tantas vueltas Una chica mona Me había perdido La primera frase Y digo ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Eh, sí Una tostadora A ver Que en el instituto No tienen que saber Que eres un arma Y tal Una tostadora Una tostadora Una tostadora La respuesta no es ponerte un traje De estos militares así De un chaleco antibalas Si estás pensando en eso Pero ya hablaremos de ello Más adelante posiblemente Que el episodio Aegis Por cierto se supone que sale en septiembre ¿No? No nos va a dar tiempo a llegar Ni de coña, pero bueno Eh, ya veremos si lo hacemos o no Todavía tengo mis dudas Creo que ha subido El encanto y tal Creo que esto es suficiente Para ahora Deberíamos volver a nuestras ruedas Oigo a la gente hablar Voy a decir que se acerca un tifón bien chungo ¿Crees que aún así se organizará El festival cultural del sábado? No, no lo creo Por lo que dicen va a ser muy destructivo ¿De verdad crees que lo van a cancelar? Joder, con lo que nos hemos currado Nosotros no nos hemos currado nada Pero sabíamos que nos iba a celebrar De nuevo vengo del futuro Ha sonado la primera campana Pero ojalá sí que lo hubieran cambiado Para que sí que hubiera festival Las claves han terminado por hoy Pues eso Follisques A no ser Ah Resulta extraño Que tu nombre está de otro color Claro, pero Eso es Follisques Oh, vale No hay nadie más que quiera No tenemos que Hablar con ningún compañero Ahora es cuando Lo cual en este menú Me tenía que haber quedado La verdad Robabicis El médico Yukari Y luego el chandalman No quiere subir Pero sí que Eventualmente subirá Y no me acuerdo Quién es la otra La Cuatro Ojos Estaba también Cuatro Ojos Uh, rumores Y la fan de Mitsuru Si no voy a ver a Kirillo Me importa un cuerno El festival cultural Esperaba que se vistiera de chico Y luego bailara conmigo Pero va a ser que no ¿De qué crees que va el festival este? Para mí el festival cultural Ha terminado antes de empezar He oído que se acerca un tifón Es uno grande y lento Eso quiere decir que va a provocar muchos daños No, menuda mierda ¿Tú crees? Pues ojalá llegue antes Seguro que nos sacan Del insti o hasta lo cierran Molería mucho A ver Las opciones Bueno, el otro es el Nozomi Pero con Nozomi No vamos a quedar La verdad Robavicis El Medicastro O Yukari O los otros dos Preferiría que ojalá Nos los encontráramos por ahí fuera Y entonces Subieran esos puntos Que le faltan Para poder quedar con ellos Sin tener que perder el día ¿Qué preferís? Robavicis Médico Yukari O tal vez Pero no creo Echando al mano O cuatro ojos Ahora sí tenemos vínculos De verdad El médico está abajo Ya Yukari también No sé ¿De qué vais? Pero bueno Creo que estabas en el primer piso Un juego de cartas para el móvil Pero no me gustó No es difícil de entender Pero me parece demasiado simple En fin Probable otra cosa Aula de arte Sí Es el aula del arte Un momento Tengo su persona No tengo su persona ¿Cuál vínculo es siquiera? Fortuna Ok Vamos a sacarla Por cierto ¿Misiones? ¿Las hice todas? Bla 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 Cosas de vínculos Sí, sí Lo de siempre Ok Esto es en Tartarus 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 Perfecto Vale Ok Maravilloso Fortuna hemos quedado No sé si tengo que registrar Con el compendio Nada Puedo sacar a fortuna Fortuna Pero bueno Pensando en posibles fusiones Luego Saquemos una mitama De estas Cuántos huecos de personas Tengo Me los ampliaron hace poco Creo Vale Me he quedado un hueco Vale Ahora es cuando Medicastro ¿Por qué hablas solo? He oído cosas más raras En el dormitorio Pero bueno ¿Dejarás el club de arte? ¿Vas a retirarte del concurso? ¿Vas a dejar el club de arte? Esas cosas no se heredan Esas cosas no se heredan No solucionarás nada Quejándote ¿Lo vas a aceptar sin más? ¿Ves? Nosotros no tenemos esos problemas Como no tenemos padre Esas cosas no se heredan Esa es mi vida Y quiero vivirlo de mi camino Sorry He figured it out I'm going to make a bet with my dad If I don't win the contest Then I'll quit the club Just like he wants me to But if I win Then I can do whatever I want As soon as I get home I'm going to convince him ¿Sabes que participa otra gente En el concurso ese, no? A ver No solo depende de ti A lo mejor Hay alguno Que es bueno de verdad Que no digo que no seas bueno tú pintando Pero No te he visto pintando nunca En el club este ¿Quiere que se ha abierto conmigo? Siento que nos estamos haciendo buenos amigos Aparte En el club este Creo que solamente pintamos El mismo busto Una y otra vez Mira todos los cuadros Que hay aquí en la clase Son todos el mismo garabato Además creo que ni siquiera sabes hacer la grulla Por lo tanto no sé si eres un buen artista Hoy he participado mucho en el club Si no había ni dios Tras terminar con las actividades He decidido volver a la residencia Oye ¿Sí? Las verduras Ah no Pero las verduras ya están vistas Nada Lo siento Las verduras no se pueden cuidar más Sin embargo El perro quiere que le cepillemos Aunque cepillara al perro No recuerdo si le daba alguna habilidad o no Perro ¿Cómo ganábamos habilidades contigo? Viendo la tele Que ya está hecho ¿Y cepillando era la segunda opción? Sí, no Porque comer No Leer No Cuidar de las plantas Dios, no Se pone a cavar joyos o algo El perro en las macetas O a mearse en las plantas Según mi cálculo La probabilidad de que un tifón se cierna A nosotros es muy elevada Deberíamos asegurar las ventanas de la residencia Y sellar cualquier zona propensa a goteras Vale Ponte tú a hacer eso Yo te superviso Y ahora hay un tifón que viene hacia aquí Aunque no se sabe si nos acabará alcanzando o no Yo sí que lo sé Ah La palabra cantencia de hoy es Que hey Flexiona los dedos y di que hey Como que los dedos Que hey significa Que cabreo Un tren lleno de gente te pone que hey Eso es todo por esta semana Vamos a las noticias Maravilloso Hay palabras para todo Pues creo que podemos Cepillar al perro Aparte me da objetos Fuga quiere leer Pero fuga creo que está al máximo Necesito comprobar estas cosas De verdad No pero yo creo que el perro Dejarme ver al perro Para empezar El perro tiene ganada Una habilidad Y eso es Por ver la tele No por cepillarle Cepillarle le tiene que dar habilidades Solamente le cepillamos una vez Y Fuga Tiene ganadas las dos Vale maravilloso Pues perro A cepillar al perro Coromaro parece muy relajado Su pelaje empieza a estar suave Y reluciente Coromaro parece muy orgulloso Del lustre de su pelaje Buen chico Tu pelaje está precioso Vamos a hacer que reluzca más ¿Quieres que te lo seque también? Está mojado Uno, dos Estas opciones realmente creo que dan igual Pero Bonico pelaje Ah, vaya Coromaro se siente aún más cómodo Da igual Estas opciones realmente creo que no cambian nada Dame cosas Buen chico Coromaro vuelto con algo Renueva almas No sé qué hace pero ¿Por qué me están dando gracias por haberlo cepillado? Ya empiezo a saber de qué va el rollo A lo mejor vuelvo a cepillarle el pelo a Coromaro Cuando tenga tiempo Sobre todo Para ver qué me da ¿Y de dónde has robado esas cosas, perro? Oigo a la gente hablar Oye, ¿fuiste al festival de cine de verano? ¿Yo alguna vez? ¿Al de la isla Puerto? Sí, un montón de pelis Vuelven a canalizarlo la semana que viene ¿Pero por qué? Pero durante un día solo ¿Vamos? ¿Un día solo? Tiene que ser especial por algo El 23 No, esta vez voy a pasar No recuerdo la temática Pero sé que era para críos Con... Con Coromaru ya No, con... Con... Con Coromaru, ¿no? Con... Con Ken ya fuimos Parece que la semana que viene El día 23 Se frema un festival de cine Igual debería invitar a alguien A que me acompañe Las claves se han terminado por hoy Las nubes tienen un aspecto siniestro Debería volver Eh... Espérate No porque yo quiera Pero... Vaya, sí que está viniendo El tifón de verdad Que conste que lo hago Por mi propia voluntad Y no porque tengas Literalmente la mano En la pistola Pero somos enemigos ¿Y qué pasa con el tifón? Yo no sé Pero a ti se te puede llevar El viento A lo mejor Un poco sí que te importa Por muy Jesucristo Que te creas Eso es lo que te gustaría a ti saber De momento está bien No matamos a la gente ya Pero eso no hace falta Que se lo digamos No hace falta que lo sepa Estamos dando información de más Eh... De momento está bien ¿Qué pasa con el tifón? ¿Qué pasa con el tifón? Que se lo ha hecho con el tifón? No hay que decir ¿Qué pasa con el tifón? 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 No hay que decir a cualquiera, pero un poco si. Ya, todos estos inconvenientes... ¿no se han vuelto a dar? Solamente aquí, en el Persona 3, hay gente que mi persona quiere matarme a mí mismo y controlarla es difícil y eso. ¡Hombre! Bueno, si lo piensas en el Persona 4, hay algo parecido. La forma en la que conquistan a sus personas, por decirlo así, pero... Técnicamente, claro que en el 5 no, en el 5 aquí cualquiera grita persona, sabe si le sale una persona. Pero bueno, continúa. ¿Sabes qué? ¿No sería el peor resultado? Simplemente perder el poder de las personas. ¡Es por mis amigos! ¡Es por el bien del mundo! La justicia y esas cosas. ¿De tú qué? ¿Qué tienes tú que ver con todo esto? Este evento es nuevo de este juego, estoy casi seguro. Esto no ocurría en el Persona 3 normal. ¿Todo esto que me estás diciendo que no vale para nada? Pero vale. Dijelo al de las narices, ¿a mí qué me cuentas? La lluvia me ha empapado. Estoy temblando de pies a cabeza. Ah, vale. No ha llegado. No ha llegado, no. Que no has llegado todo a tiempo. No ha llegado, no. Que no has llegado todo a tiempo. Dormir. Tengo planes. Nada especial. Había olvidado que las teníamos. Tengo planes. Que nadie me despierte en una semana. Tengo planes. Que nadie me despierte en una semana. ¿Qué? ¿Y tú, Fuca? ¿Yo? La única cosa que planeo hacer es ir a los filmes. ¿Un film? ¿Tienes un día? ¿Eh? No es así. Voy a ir con Natsuki-chan. Realmente hablamos de películas todo el tiempo. Pero con este Typhoon, no sé si lo vamos a hacer. ¿Y tú, Yukitán? ¿Tienes que practicar? No sé. La granja de archería está fuera, así que probablemente se puede cancelar hasta que la estima se despegue. Es verdad. Es verdad. Si no se puede salir por el Typhoon, ¿cómo piensas llegar al hospital? Claro. Mano, Aichan, debes ser psíquico. Y ¿sabes qué? Ella me dijo que me quiere venir. Oh, man. No puedo creer que ella dijo eso. Así que pensé que probablemente debería verla. Sabes, con la estima y todo. Uh-huh. ¿Qué está con él? ¿Está todo emocionado? Um... Bueno... No lo sabes, ¿eh? Creo que es lo mismo que llevo haciendo todos estos días, pero bueno. Oh, no estoy realmente haciendo nada en particular. Vamos, tienes que hacer algo. Oh, probablemente ir a visitar el shrine. Chiquillo, tú eres un niño, no un viejo. Chiquillo, córtate un poco en el santuario, está feo. Sí, deberes... Hmm... no mejor no, Junpei. Va a hacer manualidades No me encuentro muy bien Debería acostarme pronto Pero antes ver la tele Se acerca un enorme tifón Ahora mismo está azotando el continente Según las condiciones meteorológicas Podría pasar sobre Japón esta noche Te has calado Te encuentras bien No tienes muy buen aspecto Creo que no deberías ir a la Torre Tartaro esta noche Quédate descansando Ya muy bien si tienes razón Deberías cuidarte Tampoco creo que nadie esté por la labor De ir a la Torre Tartaro con este viento y esta lluvia Oye, ¿cómo afectará la hora oscura al tifón? Debido a la cancelación del festival Tendremos 5 días sin clase Tendremos todo el fin de semana libre El día 21 es el día de respeto a los mayores El 22 es festivo nacional El 23 es el equinoccio de otoño Deberíamos emplear bien este tiempo Ya Ojalá Lo único malo de que se hace cancelar el festival de insultos Es que no podremos ir a ver a Yuka Que no podremos ver a Yuka vestida de sirvienta Vaya mierda, ¿eh? Y que lo digas Que más da Bueno, a lo que vamos Ah, que sí Estoy seguro de que no somos los únicos que lo pensamos No, presidente del consejo estudiantil Me entristece que se haya cancelado el festival Sí, es lo único entretenido que hacemos en todo el año Sugerí que se aplazara la fecha Pero parece que no es factible Tú no mandas allí en ese sitio Intenta... Amenaza a alguien En fin, no se puede impedir que el árbitro de la... No, se puede impedir El arbit... Trío De la madre naturaleza Pues eso No sé si usaba esa palabra nunca En la sombra de... Abrir lo que son de años en este edificio Me pregunto si habrá alguna fuga Espero que este lugar No acabase tan mal parado como yo Lo lamento Pero es un alivio que el festival se haya cancelado Es que... Vamos a ver Un traje de sirvienta Preferirías ir a la calle durante el tifón Antes que ponerme un traje de sirvienta Con que un deseo ¿Por qué no actúa como un niño normal? Eh... Por lo menos sabemos que hace una cosa como un niño normal ¿Estás ahí? No, vale Al tajo Bueno Aquí No había visto No me dejan salir De hecho No puedo quedar con nadie Ni hacer nada Hombre Hay una cosa que puedo intentar A ver si hay algún vídeo nuevo Pero... Creo que me obligan a acostarme Me duele todo el cuerpo Debería... Me cago en ¿Puedo ir al váter? Por lo menos Eso debería aliviarme Por lo menos intestinalmente hablando Ok Me obligan No puedo hacer nada ¿Qué frío tengo? Igual he pillado un catarro o algo Igual Pues nada Vamos a guardar ¿Qué frío tengo? A lo mejor he pillado un resfriado No me veo capaz de seguir despierto mucho más Ah La hora oscura ¿Qué tenías que elegir precisamente ahora? Más o menos Por ahora sí Una vez que consiga amar a eso Ya no te puedo prometer nada Por supuesto Pues no No he parado a pensarlo He fusionado cosas Y he hecho cosas A ver Tengo que rellenar el compendio todavía un poco Pero estamos en ello No sé ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Irónico que diga algo así Una persona con tantas puertas aquí en esta sala Pero Uh Combinaciones nuevas a la fusión especial Ok Vale Pero esperaba algo mejor Y 18 Y 18 Uy Hasta el 21 No está mal Es una buena siesta Parece que he dormido mucho tiempo Y Mientras dormíamos Ocurrió el persona Q Se supone que Durante el tifón Ocurre el persona Q Ahora El persona Q2 No tengo ni puñetera idea A lo mejor también ocurre No lo sé Y puede que también ocurra El festival de danza ese Que se montan En el persona 3 dancing ¿Por qué no? No En el persona 3 dancing A lo mejor era más al final Pero aún así En el persona Q Te dicen supuestamente Que es durante el tifón Ese dulce persona Q Persona Q Q Q Dulce Q El tifón ha pasado por completo El cielo se ha de ver Despejado por la ventana Me siento como nuevo No se ha jodido Dormió 3 o 4 días Hoy es el día Lo respeto a los mayores No hay clase hasta el día 23 Pues hala A sobarla Hoy no hay clase Oye, hoy es lunes Pero a lo mejor Me cago en Otro día que nos hemos saltado A Tanaka Me cago en la Pero bueno Es un día de vacaciones Pero hay vínculos que hacer Ahora, como es de vacaciones Solamente están los de fuera del instituto Oye Y como es lunes Ajá Por lo menos las máquinas Las recargan Aunque haya tifones ¿Qué tal, gente? No os preocupéis por mí Llevo durmiendo No sé cuál sabe cuánto ¿Ya te has sanado por completo? ¿Qué he comido? La salud de un luchador Es primordial Ten cuidado Por mucha fuerza que tengas Si no te encuentras bien No duras mucho en el cuadrilátero Buenas días He venido a monitorizar tu salud Parece que la temperatura y el pulso Y la respiración Se han vuelto a la normalidad Enhorabuena Sobrevido a tu enfermedad Gracias, supongo Anda, aparte de que te encuentras mejor No parecéis muy preocupados ninguno ¿Por qué no salís a tomar el aire? Hacéis muy buen día ¿Y pues? ¿Te encuentras mejor del resfriado? Ya no hay clases Así que deberías descansar por hoy No, descansar Se llevo durmiendo No sé cuánto Que no sé cómo he podido levantar No estoy hecho una cochambre ¿Qué tal te encuentras? Supongo que bien Me alegro Supongo que no hay problema En ir a tortártaro Entonces, luego Ahora es de día ¿Verdad? Lo es Se dice que los tontos Nunca se ponen enfermos ¿Lo sabías? Ah, espera Eso significa que como has enfermado Tienes buen coco Y yo como no debo ser Va, que sabrá la gente Me alegro que estés mejor Pero no te esfuerces demasiado ¿Vale? No va a ser que cojas otro resfriado Para un poco de agua Que nos ha dado Eso nos pasa por hablar Con el Jesucristo ese ¡Uh! Referencias Por fin Cuánto tiempo Hola, soy Tres Y os traigo un nuevo programa ¿De quién es quién? Hoy tenemos una chica De unos 20 años Con un original corte de pelo Original corte de pelo Estudio en el extranjero Habla inglés a la perfección Y es tan guapa Como inteligente No tengo ni idea En el extranjero Ah, noticias Sana, sal la colita de rana No tengo ni idea No estoy seguro 20 años Mara es imposible que sea Ya La amiga de Mara Del otro No me acuerdo Cómo se llamaba Tenía un peinado extraño Pero no me acuerdo No era de la era de De Joder De Maya Maya quería decir ¿La cantante? ¿A quién os referís? No sé quién decís ¿Cómo se llamaba La amiga de Maya La que sale en el Persona 2 Eternal Punishment Pero ¿No debería tener ya 30 años en este juego Aproximadamente? Y no creo que se refieran A Lisa Silverman Porque Lisa Silverman Era de padres Americanos Me parece Pero no tenía ni puta idea De inglés Esa era la coña Realmente nació en Japón Eh, ni idea A lo que íbamos Follisques O Quedar con la chiquilla O con el de la luna Esas son mis únicas opciones Ah, bueno, no Pero lo primero Es lo primero Refrescos Japón Oh, el taxista Mi hija es un estudiante De instituto Pero ha acabado Con gente chunga La veo algunas noches Mientras trabajo Mi mujer me grita Porque quiere que le pida Que se comporte Pero los que a esa edad No escuchan a nadie Y tú que lo digas Pensé que mi profesor Mejoraría este trimestre Pero va a ser que no Murmura mucho Y no tiene nada de energía Así que la clase Es lo peor de lo peor Luego lo echarás de menos Ya lo verás ¿Alguien puede mirar A qué referencias Hablaban en el programa? Porque no me lo puedo quitar De la cabeza ¿Qué hago? El gato se ha ido Nadie sabe dónde está A lo mejor se lo ha llevado El viento A lo mejor ha sido Culpa del tifón Si me lo hubiera llevado A casa Esto no habría pasado Pues eso La culpa es de tu madre Échaselo en cara Vale Refrescos comprados ¿Con qué quedamos? ¿Con la chiquilla O con esto? ¿Y qué vínculos pedían? Ojalá que te pusieran Qué enlace necesitaban La chiquilla de la chiquilla La chiquilla creo que era El ahorcado O algo de eso O la luna Tengo la luna Ante la duda Voy a tener que ir a hablar con ella Oye ¿Y por qué nivel vamos con...? Espera un momento A lo mejor está a nivel 9 Nivel 8 Ok Podemos quedar Y sí que es el ahorcado Vale Por una vez He recordado una cosa Una mujer de mi vecindario Ha dicho que el tifón Le ha destrozado el tejado Por mucho que intentemos Evitar los desastres No podemos protegernos del todo Bueno Segura no puede fiarse De los contratistas A lo mejor Le construyeron la casa Con materiales baratos Que no cumplían con la normativa Dame un ahorcado Porfa El cine El cine El cine no sé con quién puede ser Pero a lo mejor Terminaremos hoy Viéndole eso del cine Es mañana En el juego, ¿no? Buenas Tú Deja de hacerme participar En personas Q Que luego me quedo durmiendo No sé cuánto tiempo Será posible A ver Ahorcado Aunque curiosamente El narices no aparece En el persona Q Basuki Mucho nivel tiene Empiezan a costarme dinero Estas cosas A lo mejor Saco una persona Del orto No lo sé No te creas Que eres mucho más Bonico tú Potenciación de críticos Ayuda vital Objetivo múltiple Siempre es entretenido Tú también tienes Objetivo múltiple Tigre furioso No te creas No te creas Que las cosas Que vamos a heredar Son mucho mejores ¿Sabes? Con Basuki Pero bueno Venga Total ¿Para qué está el dinero? Para gastárselo Pero luego me falta Como sé que tenemos Ya la arcana del diablo Para Tartarus No me preocupa El dinero va a dejar De ser un problema En muy poco tiempo En trece días Aproximadamente Pero el farmeo Tendrá que ser intenso ¿Chiquilla? ¿Has visto A mi persona extraña? Ah, hola Te estaba esperando Podemos jugar ya Casi Pero bueno Tu nivel nueve Va a querer decir Que no vamos a quedar contigo Luego en una temporada Así que aprovechate Ahora Me tenéis que dejar Un minuto Esperar Enhorado Lo que es Tendrá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasar tiempo con chiquilla es una cosa normal que hacer... ¡Ups! Ahora, no estaba el juego en primer plano. Bien, gracias, pues hoy... Vaya, estamos atrevidos hoy, ¿eh? Lo de siempre quieres decir chiquilla, ¡qué raro! Pero bueno, ya digo, aprovechate que luego no vamos a quedar contigo en una temporada que llega al nivel 9. ¿Y tú sí? No cuentes con ello, amiguis para siempre. ¿Puede que me olvide de ti? A la cárcel, directo. Parece que Maiko me tiene mucho cariño. Tengo la sensación de que estamos echando lazos. A ver si el arcado está bien. Ok. A despedirme de Maiko he vuelto a la residencia. Bueno, ¿y quién era esa con la que hemos quedado? Perro, ya vimos la tele contigo. Tú, ya hemos cuidado las plantas contigo. Mitsuru, ya hemos cocinado contigo. Esto no son opciones. Me parece muy mal. Podemos leer el cómic de Béisbol. Creo que es nuestra única opción. Pero bueno, ¿qué os contáis por aquí? Tartalos no pienso ir, o sea que no preguntes. Me alegra que te hayas recuperado rápido. Rápido, dice. Será porque te has pasado dos días seguidos en cama. Pero que han sido tres, por lo menos. Ha pasado un tifón mientras estabas en cama. No se han producido daños irreparables. En la noticia tampoco dijeron nada importante sobre los daños causados por el tifón. Ha sido un tifón considerable. Fijo que ha arrasado muchos edificios. Ah, no, es día 21 solo. Pensaba que era 22. ¿Yukari y Fuka lo han pasado fatal? ¿También tenías miedo, pollices? Yo estaba durmiendo. Y en el Persona Q. Pero también estabais vosotros. Sí, un poco. No, en absoluto. Dormí a pierna suelta. Y un tío con el pelo gris y eso. Pero bueno. No hablamos de eso ahora mismo. Ni me enteré. Ah, es verdad. Ah, es verdad. Debería haberte hecho sopa de pollo y fideos cuando estuviste enfermo. Pero no lo hiciste. Siento no haber pensado en eso antes. Te lo haré la próxima vez que enfermes ya. Me parece que la sopa de pollo poco va a poder hacer. Pues nada, quedemos con Junpei. Venga, vamos a leer la cosa esa del béisbol. ¿Veces no tienen mangas educativos? Ojalá tuvieron algún manga Sonentú. Ah, bueno. No los tengo que me prestó el tipo ese. Tú también quieres leerlo. Es un manga de béisbol que acabó hace tiempo ya. Pues coraje, tío. No tienes nada inteligente. Sí, es justo lo que quería oír. Son muy buenos. Prefiero los estilos más modernos. Son obras de arte atemporales. A veces el estilo de dibujo estaba entretenido. Pues eso, atemporal. La dedicación del joven protagonista me ha transmitido coraje. Pues bien. ¿Cuántos días quedan? 12 aún. Creo que han secuestrado a alguien. ¡Yu! Dos. A ver. Supongo. Que habrá que esperar a que entre una tercera persona. Pero a veces solamente entran dos. Tengo mensajes. Espera un momento. Yuko y el robabicis precisamente son dos que no me hace falta que me escriban. Vosotros sí que queréis subir. No hay clase en entrenamiento de letismo. Tendremos que ir a algún sitio divertido. Vamos a quedar. Vamos a ir a algún sitio divertido. Pero el emoji, ¿sabes? Que no había emojis en esa época, pero vale. Del café te lo dejo ahí puesto. Del té, ¿sabes? Eh, vamos donde te apetezca a ti. Pero no es buena idea quedar con ella porque sí que quería subir. ¿Y tú? ¿Qué? De nuevo, tampoco es buena idea. Justo han quedado los dos. Que no tenían que haber quedado. Ea, pues que os vayan dando. Si hubiera quedado el chandalmán o la cuatro ojos, perfecto. Hubiera sido una buena forma de aprovechar el día este. Hoy de fiesta nacional no hay clase. Ahora que lo pienso, las hortalizas. Anda, pijo, las plantas. Y creo que mañana podía ver lo de la nevera otra vez. Que no se nos olvide. Que la otra vez se nos olvidó recoger las plantas justo en el momento. Guay. Las carnosas deben ser buenas. Pues nada, oye. Vamos a hacer... La dieta Popeye. Más, más espinacas. Nos va a salir el humo por las orejas. Logo, literal. Oye, tiene que haber alguna nueva de estas, por favor. Ey, ver el vídeo. Pueden ser dos grabaciones. Y las dos son buenas. Eh, perfecto. Es el vestíbulo, ahora que Konomaro están viendo la tele. Pasta caliente, picante, en verano. Qué buena idea, joder. No algo fresco. Pero bueno, sí. Después de eso, vamos preparar un poco de suprano de suprano de kombu. Te necesitas una cocina de pastas de este tamaño, y... Una cocina de pastas de este tamaño. ¿También tenemos una de estas aquí? ¿También está muy caliente? Es necesitas energía excesa para mantener una temperatura adecuada. ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! Oh, shhh, deberíamos estar quietos. Parece que Aragaki-senpai está dormido. Dice que Aragaki-san no está dormido. Huh? Ah, senpai's magazine. Es el guión mensal para la cocina de familia. ¿Aragaki-senpai disfruta de cocinas? ¿Aragaki-san? No sabía que el tema de este mes. Aragaki-san frecuentemente veía programas como... Uh, está bien, supongo. Vamos, vamos. ¡Gracias! Regachi se puede entender los perros. Pues eso. Aquí acaba la grabación. Un medito perro chívato. Están las dos grabaciones. Ok, pues nada, venga. Al turrón. 20 del 9. ¿Eso es mientras estábamos en coma? Sí, es durante el tifón. ¡Ah, soy yo! Vale, no es lo que yo pensé. No era la grabación que yo pensaba. Es meditación. Me veo durmiendo en la cama. No era la grabación. El debería hacer una recuperación completa por la mañana. El pillow que he preparado en la fría no será necesario. No puedo quedarme demasiado largo, o Yukari-san me reprimandó de nuevo. Hay todavía cuatro horas y diez minutos hasta el sol. Debo estar segura mientras que me desecho antes de la mañana. ¿Quién necesita privacidad? Aquí acabo la grabación. ¿No es nada inquietante en absoluto eso? Pues sea. Bueno, sí, también quiere quedar el de... ¿Quién quiere quedar de verdad hoy? Ups. No habrá más grabaciones, ¿verdad? No. Solo quiere quedar el de la luna. Ok. Literalmente no tengo otra opción. Perdón. Hubiera sido un buen día para de verdad haber quedado con alguna gente que me hubiera hablado por el móvil. Pero como han querido quedar justo los que no tocaba, pues nos fastidiamos. El cielo vuelve a estar azul y despejado. Todo lo que tenga la ropa tendida al sol puede estar tranquilo. Por la tarde estará seca. A continuación, la noticia sobre una o tal vez dos personas desaparecidas. Aki Kurobe, alumna de tercero del Instituto Gekokan y Yasunobu Simozono, 44. El presidente de una compañía de Minato. Han desaparecido durante unas horas para celebración de todos los de la compañía esa. La policía busca pista de la solicitud a la población ciudadana. Cabe la posibilidad de tartarustar. No pienso ir aún. Pues eso. Solo quedan tres sombras. Seguro que son duras de pelar. Ese es el escenario más probable. Será complicado ganar si no entrenamos a fondos en la Torre Tartaro. No pienso ir hoy. Pero eso. Quedemos con el tipo este que no quedamos nunca. Hola. Última opción. Pero antes... Entonces han cancelado el Festival Cultural por el tifón, ¿no? ¡Qué pena! Pero no os pongáis tristes los jóvenes. Tenéis toda la vida por delante. Así que podéis esperar hasta el próximo. Ya. Ok. ¿Qué poñaces? ¿Le pasa algo a mi ropa? No lo sé. Veas, la razón por la que llevo el uniforme de la escuela es que... Es muy difícil encontrar algo que me quepa. ¿No tienes otra ropa? En fin, ¿quieres ir a comer algo? Tengo los tomos protestantes hace un rato. Tengo a Orochi. No te lo mereces, pero vamos. Estupendo, camarada Grumet. Partamos hacia nuestra aventura epicúrea. Hoy probaremos una carne jugosa en la zona de tiendas que prácticamente es una explosión de sabores. Solo se encuentra en un sitio. Ah. Este es el sitio al que no me dejaré entrar normalmente. O al que sí que puedo entrar para pedir que me lleven, no me acuerdo. Ah, parece que realmente es decepcionante, ¿no? Pero eso significa que hay gente ahí que secretamente quieren tomar mi título como el rey de Gourmet. Eh, tal vez. De hecho, ¿recuerdas ese chico medioambiente del otro día? Me parece que era un asesino. No hay nada que puedo hacer sobre esto ahora mismo, pero les mostraré pronto. Solo tú esperas. Es que su emiso está con sus movidas raras, pero vale. Estamos seleccionando que nuestra relación se ha fortalecido. Y una cosa, ¿el abuelo está en Tártaro? ¿Entonces hay tres personas en Tártaro ahora mismo? Ah. Creo que nunca hay más de tres personas en Tártaro a la vez. Creo que sí que podemos ir. Pero de todas formas, vamos a ir al festival este de cine sin prisas. Además, los abuelos también están disponibles casi siempre. Que estén un rato en Tártaro. Joder, a su edad no puede ser bueno, pero... A ninguna edad debe ser bueno, pero aún así. Se puede esperar. ¿Te gustaría ser mi hermano pequeño? Claro, ¿por qué no? No, la verdad. Luego tengo que mirar de verdad... En alguna página por ahí, las fechas en las que la gente se mete en Tártaro. Como siempre se suelen esperar casi al final. Para que les secuestren. No me espero que estén tan rápido en Tártaro, no lo sé. Eeeeh... Ok. oh dios han tenido que poner la animación solamente a Isi, solamente para esta escena he acompañado a Soemitsu y he comido otro bol de ternera después de comer me he despedido de Soemitsu y he vuelto a la residencia ¿por qué sabe hacerme un wall? bueno, más o menos solo han sido dos pasitos, pero aún así hola de nuevo si bien, alguien quiere creo que no creo que tenemos que cocinar todavía con Shinjiro podría ser una buena opción nada por aquí de nuevo Tanaka, ya quedaremos contigo de verdad, perdona que no compráramos el otro día, pero estaba en coma ¿necesas ayuda? si la hora oscura desaparece, lo más seguro es que perdamos nuestras habilidades de persona y volvamos a ser estudiantes normales ¿no? ah, pero supongo que no seremos los mismos de antes viviremos vidas más ricas y plenas gracias a todo lo que hemos experimentado juntos hemos capturado a Chidori la especialista en apoyo técnico de Estrega ¿por qué sacas ese tema ahora? es muy probable que no sean capaces de terminar nuestra ubicación en la próxima misión ya, supongo que hay mucha diferencia entre tener una Navi y no tenerla ¿eso de... ¿te cobran por letra, Yukari? ¿lo de llamarles Navi? malos recuerdos aunque bueno, dado dudo que pueden hacer mucho ahora mismo esperemos de ser cautelosos seguro que los otros dos son fuertes también bueno, no son para tanto dejar al tifón nos echar una mano podría volar un puesto de ramen entero y matar una sombra de un golpe ah, que molaría bien me gusta que sigáis a lo vuestro y posiblemente que Namada a lo suyo haya a vuestro lado pues nada ¿qué hay de comer hoy? he comprado mucho tendré que congelarlo oye, espera ¿qué haces ahí parado? las dos descubridades de Ara Gaki son propias de un cocinador profesional si Ara Gaki me enseña poder ser capaz de cocinar platos de rechupete ¿quieres algo? déjame un momento porque no sé si tenía que mirar la nevera hoy o era mañana mmm... ah no, el 26 ¿y las plantas? fue el 20 ¿no? las planté ¿verdad? las volví a plantar ¿verdad? al día 4 vale ya está duda resuelta ahora sí podemos cocinar venga ¿qué tenemos esta noche? ¿eh? ¿por qué iba? ¿no crees que voy a ser blando contigo? pero el... pero el delantal te lo has puesto ya eh... Katsudon otra vez me importa mi salud medio por ahí quiero ser popular porque era una opción y literalmente la única opción que tenía para hacer hoy así que no menos preguntar y más cocinar ¿eh? ¡Itsa! No realmente pensas que las cosas lo hagas, ¿no? o sea, va no se puede no te da para saber también me haces a la cocina de alguien también así que cuando veo a alguien que quiere experimentar puedo relativar al camino de sanidad comienzan vamos a empezar lo harás esta vez Así que primero, prepara la carne. Cuando estás friando algo, ponle un chopstick en el olio y cheque por pequeñas bubblas. Espera, estás poniendo demasiado calor. El carne no va a gustar si es demasiado difícil. Muy buen trabajo, considerando que fue tu primer intento. Pero todavía tienes espacio para mejorar, especialmente en la forma en la que te manejas la carne y la fría. Pero si eres serio, solo practicamos. Recupera PS. Esto es segunda vez, entonces. Aún nos queda una última comidilla. Con Shinji. Pero ya están casi todos los miembros del equipo, casi han hecho sus cosas. ¿Hoy quiere quedar alguien interesante? Hoy es el cine. ¿Hoy no era lo del cine? ¿Por qué me estás hablando, Keisuke? Buenos días, he notado que el agotamiento está empezado a poder darse de mí, así que voy a tomarme un descanso y salir. Sé que probablemente estarás ocupado, pero me encantaría que vinieras conmigo. Dime, ¿qué te parece antes de esta tarde? No sé si querías subir o no querías subir. No me dice que sea una buena idea. En otras palabras, no. 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 Pues eso. ¿Tienen opciones para el cine? ¿No? ¿Cine? ¿Cine? A lo mejor es por la noche del cine, lo dudo. ¿Y eso del cine, entonces qué era? Oye, si lo que no ha sido el tono y no hay clase. Hay un festival de cine de un solo día. A lo mejor debería invitar a alguien de la Residencia para que venga conmigo. ¿Es una cita extra? Tal vez. Es la chiquira que hay que darme a pese a mí que no. Dejarme ver, pero... Tiene un mejor aspecto. Cuando estabas mal tenías la cara blanca como la pared. Me alegra verte de acá para allá. Ah, ¿el festival de cine? Me olvidé de que existía. Nunca he ido a uno. No vi. No. ¿No fuimos con Shinjiro al otro festival de cine? ¿Esto era una excusa para que podamos llevar a Shinjiro al festival de cine? ¿Lo invito al festival de cine? Espérate un momento, porque a lo mejor tengo otras opciones. ¿No fuimos con Shinjiro a ver alguna película? Tanto pueblo culturales han hecho un anuncio relacionado con la apatía. Han calculado cuando se recuperan las víctimas y cuando se cobrará otras nuevas. La gente espera escuchar el día exacto en el que aumentaron las víctimas el mes que viene. ¿Sabías que hoy se celebró un cine festival de un solo día? Según el promotor hubo tanta demanda que van a celebrar otro. Parece que a la gente le gustó. No puedo quedar con nadie más. Creo que esto es una excusa para llevar a Shinjiro al cine. Pues nada. ¡Hala, Shinjiro! Y a ver si luego me cocinas algo y tal. ¿Conmigo? Eres un bicho raro. Bueno, vamos. ¿Una película de gatos? Bueno, si esto es lo que realmente quieres, supongo que también soy un bicho. Por lo menos esta vez no hay que preocuparse mucho por lo que dicen. Hemos visto animales minúsculos luchando por sobrevivir a toda costa, pero he oído gatos y perros. Tan pequeños no serán. Hemos sido testigos de la crueldad de la naturaleza y la tenacidad de los seres vivos. ¿Es un documental? No, no, no. Ge كmbreños no se AC. ¿Están solos休ван pues? No, no… No, no. Enversa. Que Stay in the collectible 就是 un documental. A ver que aquí se ha adelantado y yo he vuelto a la residencia Pues mira que bien Me ha dado alguna estadística, esto no me he fijado en cual inteligencia no sería, ¿no? ¿Qué hacéis tú aquí? ¿Por qué? ¿Te encuentras mejor, polleces? Quería preguntártelo antes, pero seguro que no sienta muy bien que todo el mundo te pregunte ¿Cómo estás? Solo un poco, no la verdad Me ha dado coraje ver a los perretes Siendo arrastrados por el río Lástima, ya lo tenía, pero bueno No hace falta tanta modestia Al fin, al cabo cuesta disfrutar de las cosas cuando no te sientes bien Seguramente que pensabas Ay, menudo tostón, resfriarme ahora lo pillas, ¿no? Es que le corten la cabeza Perro quiere hacer cosas de perro Ah, que Hiko quiere hacer cosas de proteínas ¿Te aburres? Ves te molestar al director Yo que sé Le encanta que la gente escuche sus chistes malos Ya, si el cuerpo me lo pide Vayamos juntos ¿Cómo yo paso? Y nadie quiere hacer nada Ni siquiera podemos quedar con nadie esta noche Pues... Ha llegado el momento de sacar a pasear al perro Con un poco de suerte nos encontraremos con alguien por ahí Que sí que quiera Porque aquí Hiko ya cocinamos todas sus proteínas y eso Sacamos a pasear al perro y lo dejaremos ya por hoy Quedan 11 días Y además cabe la posibilidad de que podemos ir a Tartarus a lo mejor cuando queramos Así que sin duda para la próxima vez podemos dejarlo listo para ir a Tartarus Así que, oye Sacamos a pasear al perro y luego ya veremos Lo dejaremos con algo más interesante para decidir Cormano me mira suplicante A pasear Ah, mira, puede venirse joder Sinjiro otra vez Estamos nada más que con Sinjiro hoy Pero bueno Ojalá Hubiera sido mejor si nos hubiéramos encontrado con alguna otra gente por ahí Que a lo mejor quisiera subir ahora Ea Nos vamos a dedicar a sacar a pasear al perro mucho Cuando no tengamos más opciones de cosas que hacer por las noches Así podremos intentar rellenar vínculos Pero bueno, sí Había cosas en el ordenador que hacer Pero de nuevo, las estadísticas están subidas ya O la inteligencia prácticamente está subida ya Antes de los exámenes Siempre hay Eventos en los que estudiamos con el resto de la clase Eso sube en la inteligencia La inteligencia va a subir, queramos que no Así que no hay problema El ordenador lo haremos también para rellenar luego huecos Sí, por la noche Coño, gracias perro Por la noche de Halo Hubieran metido más cosas en esta remasterización Bueno, remake, no remasterización Está juego hecho de nuevo Buenos días, pollo Parece que el autoño ha empezado nada más pasar el tifón Espero que acabemos esta lucha antes de que llegue el invierno No cuentes con ello Yo tampoco, pero me gustaría pensar que sí Ahora ¿Hoy había algún evento aquí? Mucha gente se ha procado por el estrés de estos días Lo que le dais o no llorar puede aliviarlo Las lágrimas se llevan toda esa tensión A diferencia del dinero, ¿tú quién eres? A diferencia del dinero no hay ventajas en guardar el estrés Cuando la vida se ponga difícil llorar Después de todo lo que quizás ya sepáis A veces llevamos una situación difícil Dolor de cabeza Pero el estrés los provoca de verdad Qué sueño Cierro los ojos técnicamente Esto me da inteligencia ¿Pero de qué estamos hablando? Las migrañas son probablemente las más comentadas de todas Algunas personas son más propensas a padecerlas Debido a su personalidad y sus hábitos ¿La personalidad tiene que ver con las migrañas? También hay cefaleas tensionales Que también son muy desagradables Las cefaleas tensionales se producen Cuando los músculos de la cabeza se contraen Debido a una sobrecarga de tensión Sí, magia personalidad tiene que ser Tendencias biológicas o algo así Pero bueno Por eso es tan importante Que nunca reprimáis al estrés Me he obligado a seguir despierto Y prestar atención en clase Lo cual es contraproducente Con lo que acaba de explicar Pero... Un punto es un punto Me lo temía Creo que tenemos evento Este evento es nuevo Creo que es nuevo Han ganado a las horas de la tarde Así que podríamos limpiar Podríamos, no tenemos que limpiar Los expositores del festival cultural No puedo guardar antes de que termine este evento ¿Verdad? Qué lástima este evento es bueno Ojalá hubiéramos empezado con ello Tenía que haber guardado por la noche Ok, venga Hagamos cosas con la gente de la clase Con Ceputo Aunque sea limpiar Vale, una cosa ¿De qué creéis que iba la... ¿Qué creéis que estaban exponiendo en esta clase? Porque hay fotos Pero las fotos Son muy dispares Hay fotos del clima Hay fotos de una cosa roja Que yo creo que son fresas Pero a lo mejor no Son paisajes Pero no todos son paisajes Es extraño Ah, hay club de fotografía Ah, con ese quedamos ¿Y tú que le vas a ganar pata chula? A ver ¿Cómo? Si tienes la pierna que se te está cayendo a pedazos No hemos terminado tu vínculo No, no, no ¿Vas a ignorar lo que ha dicho el robot? ¿Vas a ignorar lo que ha dicho el robot? Oh, ¿estás seguro que no quieres ir? Este lugar es como un paradiso ¿Sabes? Unas buenas chicas ahí Sería solo tuya ¿Qué? No, no, no ¿Estás serio? Dime los detalles, hombre Ahem Creo que te pedí a todos Para que podamos ir a casa Oh, sorry Yucatan Man, Habla de una directiva de la dirección He oído eso Ay, qué estúpido puedes ser ¿Junpei? Más como estúpido Eso ya lo han dicho No eres original Mala idea Adelante Ni de broma ¿Este evento es nuevo o por lo menos han cambiado cosas? Porque esto de los dúos cómicos no me suena Sí que me suena que a lo mejor tuviéramos que recoger las cosas Del festival que no se celebró O sea, todas las desventajas del celebrar el festival con ninguna de las ventajas Pero no recuerdo esta parte Así que por lo menos lo han adaptado Adelante, que es lo peor que puede pasar Ahora tiene que ser contigo Y mi nombre Es un placer conoceros Puntos suspensivos Joder Hay que saber un poco cómo funcionan Los dúos Cómicos Japoneses Pero se puede hacer que tenga sentido Es básicamente Eso El tonto y el serio Uno tiene que ser el que le corta al otro todo el rato Básicamente ¿Qué ganas de festivo con el festival? Ya ha terminado, idiota Sí, me muero de ganas Puntos suspensivos Ya ha terminado, idiota Da buena salud O es todo mentira Puntos suspensivos No recuerdo esta frase ¿Qué ganas de festivo con el festival? Ya ves tú Tirarla Puntos suspensivos Vaya puta mierda Era mejor la primera parte De la actuación ¡Buuu! A la calle La primera parte tenía sentido Era Una rutina Decente Esa es la frase que he escuchado en años Creo que es lo mejor que Gekko-Con tiene que ofrecer No malo Considerando que no hicimos esto en todo No, no, no hubiamos sido genial ¿Qué es eso, Miyamoto? ¿Qué? ¿Cómo se puede saber? Espera, ¿por qué están disapantados? Las mares están ahí para ayudar al café, ¿verdad? ¡Sucho una persona pura. Bueno, es algo que los chicos fantasizan sobre. Principalmente Junpei. Oh. ¿Qué te fijas en mí? ¿Qué hice yo? Junpei-san. Oh, vamos. ¿Tienes también, Aichan? ¿Excuse me? ¿Takeba-san aquí? Ah, ahora. ¿Onishiwaki-san? ¿Qué tal? ¿Sabes esos tents que se están en el campo? ¿Es genial si los dejamos en la sala de club de árboles? Oh, sí, eso está bien. En realidad, no te preocupes. La equipo de árboles puede cuidarla después. Por favor, no es un problema. Ya, déjale que tiene la pierna mal. ¡Suscríbete! ¿Es el momento en que regreses a los árboles? ¡Hey! No lo he visto en un tiempo. Así que creo que merecemos un poco tiempo juntos. ¿Verdad? ¿No mereces un poco tiempo juntos? ¡Puede! ¡Hey! Es que regalan camisetas aquí y no me he enterado. ¿Tú no estabas enfadada conmigo por, ya sabes? Definitivamente esta escena es nueva. Por lo menos toda la mitad segunda de la escena. Porque tenían que meter la típica escena de... Mira, vínculos sociales, por llamarlo de alguna forma. ¿Foyis qué? Aunque yo creo que esta escena es exactamente igual de igual si hayas... Porque a estas alturas, claro, podríamos haber llegado a nivel 10 con alguna de ellas, varias. Pero... Esta escena creo que siempre ocurre igual. Que sirve como para que estén celosas las unas de las otras, pero... Da igual porque aquí no hay consecuencia. En el Persona 3 original, sí que era super chungo. Pero en cuanto quedabas con una... Cuando estabas empezando con otra... Se enfadaban y creo que es cuando se invertían los vínculos y era un por saco. No, no, no. Sigue que esté bien en el lado de una, así que puedo descargarlo. ¿Eh? Oh, uh, sí, lo he hecho. ¿Entonces, uh, qué hablábamos de nuevo? Oh, sí. Ah, hombre, casi me olvidé. Hay algo importante que el equipo necesita saber. Hey, eres el manager. ¿Puedes ir a decirle por mí? ¿Eh? Uh, so, I want you to tell them, for our next practice, uh, there are no towels a lot. Huh? No towels. ¿Puedes no estar en el camino de la práctica? ¿Y por qué es esto ocurre ahora? Just go tell them. It's a special training technique. Come on, hop to it. Fine. Whatever. Uh, yeah, sorry. Looks like we're all out of duct tape here. I guess you'd have to go to another classroom for that. I mean, you guys need it now, right? Oh, I see. Sorry for interrupting. Well then, if you'll excuse me. Okay. Dude. I guess it's a good thing. The culture festival was canceled. You would have gotten mauled no matter who you pick to go with. Tenemos terminado de limpiar sin mayor problema. Todo ha salido bien. Pero, eh. De nuevo. Ojalá sí que hubiera habido festival escolar, jo. Pero lo vamos a dejar aquí por hoy. Y la semana que viene, 10 días de sobra los terminamos para ir a Tartarus. Y esas cosas. Pero sí. Aegis. Creo que tu DLC. Ya lo veremos luego. Si eso. Aunque como no hayan cambiado un poco el diálogo de los personajes. No sé yo qué decirte. Porque es que es especialmente malo. Fue un tifón de proporciones considerables. Creía que sufría algunos daños. No obstante, me equivoqué. Debieron de conseguirlo con materiales resistentes. Sí. Sigue siendo un robot. Pues vale. A ver si el próximo día podemos quedar con gente de verdad. O sí. Parece que sí. Pues follisque. Nos vemos... La semana que viene. Pero nos vemos mañana con... Crash Bandicoot y eso. Hasta luego entonces. Adiós. 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 Adiós.